La Unión África-Ceutí sigue mostrándose muy solvente en casa y logró su quinta victoria seguida en el Molina, esta vez bastante plácida ante el Levante que apenas le creó problemas. Los de Antonio Fernández suman otra jornada en puestos de play-off como cuartos clasificados, ahora solo tres del tercero el Burela y con un colchón de nueve puntos sobre el sexto, el Sala 5 Martorell, cuando solo restan seis jornadas para que acabe la liga regular. Tenía ganas el Ceutí de desquitarse de la dolorosa derrota de la semana anterior ante el Martorell, a falta de cinco segundos, salió muy conectado y dominador. Tras una ocasión inicial del argentino Augusto Bandecastele, los unionistas abrían la lata en el minuto tres, tras una asistencia del propio Augusto a su compatriota Diego Mercado. Tenía dio un aviso con un disparo junto al palo, antes de anotar el segundo tanto que avalla en el minuto siete, tras jugada y pase de Cristian Rubio. El partido no se conformaba, Abraham llevó peligro a la meta valenciana. Y tras dos remates de Augusto rechazados por Raúl, en el córner posterior Diego Pope Mercado marcaba de nuevo tras el saque de Nacho Torres. El levante se puso a atacar con Julián, de portero jugador, pero las ocasiones seguían siendo locales, como una de Alex García que rechazaba a Raúl junto al palo. En la recta final de la primera parte Germán respondió con acierto, a un tido de Pedrito y a otro de Juan José. Chano remataba fuera por poco en la última acción de la primera mitad que terminaba con el 3-0 favorable a los locales. Poco cambió la decoración en una segunda parte en la que el levante se mantuvo con el portero jugador buscando meterse en el partido, pero sin apenas hacer daño a un ceutí con el que debutaba esta temporada su capitán, Sufjan, tras su grave lesión de rodilla. Poco se tras una pérdida local disparaba al larguero en una de las pocas ocasiones del equipo valenciano. Habrá enfrentado con un gol tras saque de banda de mercado, ponía más tierra de por medio para el ceutí en el minuto 34. Y en el 37, Alex García firmaba la manita para el conjunto blanquinegro. Jotemercado pudo hacer el tercero de su cuenta particular en una transición, pero su chute se estrellaba en el palo. Luego Mario no acertaba en la misma línea de gol tras un disparo exterior de Parreño en la mejor oportunidad levantinista. Aún tuvo el ceutí ocasiones para aumentar su 30, pero el marcador ya no se movió en el Molina. El ceutí ha convertido en su fortín, en lo que vale 2024. Ahora llega una semana de parón y a la vuelta, el ceutí visitará la pista de Luhmann, que era el líder de la competición.